Mi nombre es José Manuel Armenta de Purbandero, Michoacán. Estamos en South South City, Nebraska. Hola, invito a toda la gente de South South City, Nebraska y de Chute City, Iowa para que vengan a ver los precios que tenemos en el material, lo que es el clear, la pintura y en algunos otros productos que son más baratos que en las demás tiendas de alrededor. Más baratos, más económicos, por eso tengo los logos para que vean los precios que tenemos. Los productos que yo tengo que son de la mejor calidad, no porque estén baratos, sean muy bajos, no, no, no. Es de alta calidad, el precio que estamos dando es un precio accesible. El clear, tenemos un clear que es de alto en sólidos, de la mejor calidad y mucho más barato. Aquí tenemos Aeroclirco F2100, un Aeroclirco 2 a 1. Armentas Auto Supply se le está dando un buen precio, de un buen kit, lo que es de pintura, un abrigo de Corvette Red, un reducido de loretano, su Harner por un precio accesible de 350 dólares. Una economía bastante buena. Economicen todos los productos y toda la gente venga y compruebe los precios que tenemos. Tenemos acá otro producto que viene siendo Toyota Super Wine, un base code, código 040, con su Harner, con un reducido de loretano, FATS, y con un clear F450 de la alta calidad, por un precio de 320. Estos precios los encuentras aquí en Armentas Auto Supply. 2116 Dakota Avenida, en South Susili, Nebraska. ¡Los espero!